El municipio de Santa Rosa de Lima, en la Unión, fue el punto de encuentro para que las autoridades de medio ambiente y sus equipos técnicos conocieran los proyectos de gestión de desechos sólidos y manejo de plástico en la zona oriental del país, que implementa la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA. El ministro Fernando López recorrió las instalaciones del relleno sanitario de la ciudad, referente nacional e internacional en el manejo integral de desechos sólidos, construido con el apoyo del YICA. De parte de medio ambiente cuenten con el apoyo, vamos a ver las necesidades puntuales realmente de cada uno de los municipios, realmente en medio ambiente tenemos varios proyectos que si nos gustaría ejecutar con las municipalidades, uno de ellos es el proyecto de SOS Ríos Limpios, el cual nos va a permitir mejorar la calidad de agua de los ríos. El relleno sanitario inició operaciones en 2007 y fue diseñado en fases, actualmente recibió un promedio de entre 70 y 100 toneladas de desechos sólidos que se generan en 26 municipios. Los alcaldes que conforman la Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión, ASINORLU, agradecieron la visita del titular y representantes del YICA y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y pidieron apoyo a las actividades que realizan en pro del medio ambiente. Agradecerle por la visita que nos han hecho a los cooperantes, verdad, por ese esfuerzo y decirles pues que no nos dejen solos, que nos sigan apoyando porque somos municipios que como Santa Rosa ha crecido pero económicamente no estamos bien y necesitamos la mano de ustedes para poder salir adelante. Más temprano, en el municipio de Anamorós, se presentó el libro Experiencias del Proyecto PROMADES, un modelo de sostenibilidad ambiental en la gestión de residuos sólidos y se mostró un ejemplo del proyecto de la Estación Ecológica Municipal Ecomuni y los Ecodólares y se lanzó la aplicación EcoAmigo para que la población pueda interponer denuncias ambientales a las alcaldías.